Ve Dile hola, mira a tu gente, dile hola ¿Estas bien? Si ¿Qué haces aquí? Estaba preocupado... Ya está Vale, ahora el siguiente es... Tomate Toma... 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 Te... Vemos el Veniendo el Bucalago, sigue Tomate Pipa... No... Pipu Pipu Te... Pi... To Pepito Juan Carlos Ahí tienes Carlos Ve, ahí está la chica haciendo sus videos, ¿a que sí? Mira ahí está la chica haciendo sus videos ¿Ve? La chica la va a ser famosa, pronto va a ser famosa ¿Ves no es? Este no va a la niña No toques esto, que está grabando, eh Dile hola Yache a tu gente Mira... Dile hola H... 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 Oye, denle una oportunidad Escúchenos ¿Su hija siempre usaba el brazalete en la derecha? ¿Qué? Que si Betty usaba su brazalete en la mano derecha Sí, tal vez sí ¿Por qué? En todas las fotografías Su brazalete siempre está en la muñeca derecha Cuando lo ha encontrado Estaba en la muñeca izquierda Yo no, yo no soy para mí Yo no soy para tu canal No para mi canal Es para tu canal ¿Quiero agua y mi aguita? Pero dile algo a esta gente Dile hola gente ¿Tú eres la profesora Iganche? Vale, me voy para que tú le cuentes Te cuentes algo, vale ¿Tú le cuentas algo? Sí Ahí tienes señora Oye, estaba andando viendo ahí la gente El profesor Iganche Dile hola, hello Bueno, dile adiós Yo voy a cerrar el H Va a quitar Chao, chao Ya, voy a quitar Vos quítalo